¡Muy buenas familia! Estamos aquí de nuevo en un poque... en un capítulo más de Pokémon Esmeralda aquí en el alto mando y... bien, veis a la líder, digo a la líder, habla bien hombre, habla bien, ¿quieres hacer el favor? Sí, claro, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo bien. Bueno, tenemos a la alto mando de este momento, que vamos a ver quién es... bueno, podemos ver que es... sí, la estáis viendo abajo, es Fátima, vamos a llevar a Galimax delante, en teoría los Pokémon que utiliza son Pokémon de tipo fantasma y mi Pokémon de tipo siniestro debe de poder con ella, así que vamos a verle el trasero. ¡Ja, ja, ja, ja! Soy Fátima del alto mando, me he entrenado en el monte Pírico, allí desarrollé un estrecho vínculo con los Pokémon de tipo fantasma. Sí, ahora ellos y yo tenemos una relación casi simbiótica, así que, adelante... ¿eh? Sí, adelante, prueba a ver si puedes debilitar a mis Pokémon... Vamos a ver... Fátima... ¡Dushluck! Bien, vemos que tiene solamente 5 Pokémon, y yo con uno me lo tengo que hacer todo. Intimidación a poder ahí. Bueno, tenemos Ladrón, aprendió al 52, creo, o al 53. Y tenemos Triturar, que es lo que vamos a hacer. Bien, gracias por fastidiarme lo que quería hacer, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver... Galimax, cuento contigo, hijo mío, acabo de soltar aquí un palomino. Ah, bien, limpiada la pantalla. Tienes que irte a tu casa. Uy, casi, casi. Vamos a hacer mordisco, porque esta exactamente iba a curarlo. Muy bien. ¡Vamos a hacer de nuevo mordisco! ¡Hijo de la gran fantasma! ¡Madre mía! Vamos a ver, Galimax usa mordisco, pero... Duxlux se ha protegido de nuevo, protección, macho. Esto no puede ser así. Venga, hombre. Venga, venga. Mordisco y fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, el primer Pokémon de Fátima se ha ido a tomar viento. He cambiado, como podéis ver, el repartir experiencia para Garden Board. O un Banette, un Banette, un Banette, Banette es fantasma, así que tú te quedas también. Creo que tenía un Sableye, sí, tenía... Esta repetía Pokémon, o sea, repetía dos Banette, dos Duslux, ¿Duslux? ¿Duslux? Y un Sableye, que a ver cómo me lo cargo. Yo voy a llevar a Galimax igual, por delante. Sableye, aquí lo tenemos. ¡Sableye! Tiene el nivel 50. Ya vemos que hay Pokémon que están ya... No es muy eficaz, seguramente, porque es de tipo doble equipo. Ya te estás bosteando, hijo de la gran... ¡Buah! Pues si te bosteas... Si te bosteas, tinieblas. ¡Uy! ¡Duele! Aguanta, aguanta. Rugido. Vale. Rugido. Bola sombra. Aguanta. Aguanta, Galimax. Aguanta. Este... Se va a su casa, hombre. Perfecto. Perfecto. No quiero que tenga bosteo en evasión. Me va a tocar un poco el pie si lo hace. Así que... Te quedas aquí. Te quedas aquí. Perfecto. Muy bien. Un banet menos. Muy bien. Sableye, te quedas. Ahora tienes... Muy bien, Sableye. Tienes menos vida, así que vuelve a triturar. Y como no tienes evasión, te quedas en tu Poké Ball. Muy bien. Perfecto. Y un último. Duslok. Que este es el más cheto de todos los que tiene. El más cheto de los cinco. Porque creo que tiene el 51, ya veis. Bien. Casi. Muy eficaz. Terremoto. No. Y se cura. No. Quieto ahí parado. Que vas a hacer protección. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Te estoy viendo. Vamos a ver. Super no. Refresco no. Hiper poción. Bien, bien, bien. No. Usa terremoto. Y vamos a hacerle un mordisco. Porque yo creo que con mordisco nos lo quitamos del medio. Muy bien. ¡Hala! Un Pokémon menos. Un alto menos. Un alto mando menos. ¡Sí! ¡Qué palo! ¡Me han derrotado! Está claro que tú también tienes un estrecho vínculo con tus Pokémon. No supe verlo. Por eso he perdido. Me gustaría verla a lo lejos. ¿Qué te lleva a esta relación especial que tenéis? Ya puedes pasar al siguiente sala. Y la siguiente sala, ya sabéis, la haremos en el siguiente episodio. Dejaremos aquí. Y espero que en este micro capítulo os haya gustado. Nos vemos mañana en otro. Ya sabéis, uno por día y el campeón de la liga. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego!